Te vio el paraje finito en esas frías mañanas Las horas fechas les fue lo humilde como tus calchas Cuantos niños, escueleros, acercaste hasta tus letras Y hoy hasta tu nombre olvidan, solo te dicen, no acepta Y en San Bucayetos, arriba, vamos Suena el grupo, tus amigos Un poquito la acordeón Y adónde están los bailarines, las palmas, arriba, señoras y señores Y el San Bucayetos, arriba, pronunciamiento ¿Dónde están los amigos Concordia en la tarde? ¡Jopa, jopa!